Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo en este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar como poder descargaros la tuve catcher de una manera sencilla básicamente resumiendo para todos aquellos que no sepáis que es la tuve catcher es una de las mejores aplicaciones gratuitas para windows que nos permiten descargarnos música desde youtube en diferentes formatos mp3, vídeo, etc vamos a tener muchas opciones que ahora a continuación vamos a ver y lo bueno es que es totalmente gratuito y aparte de eso también viene con algunas otras funcionalidades extras que ahora a continuación os iré enseñando, así como dicho todo esto comencemos con el vídeo, antes de comenzar si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido así no te lo sigas perdiendo, dicho todo esto comencemos con el vídeo. Vale chicos lo primero que vais a tener que hacer como siempre acceder a la descripción del vídeo donde os he dejado un enlace a mi página web en ella os he preparado este artículo con el enlace que os va a llevar a la página de descarga aunque la página de descarga también lo podéis buscar directamente en google el hecho de redireccionaros a mi página web es también para apoyar un poco el canal porque los anuncios que salen en la página web están monetizados y eso también ayuda un poco al canal así que bueno básicamente por eso porque mucha gente se crejan luego de que como que el enlace que os pongo en la descripción del vídeo no es el enlace oficial pero sí que está el enlace para llevaros a la página donde lo descargáis y como veis tampoco hay ningún acortador de enlace ni nada por el estilo es como un pequeño paso que tenéis que hacer básicamente para apoyar el canal porque la página web está monetizado entonces pues yo me llevo unos ingresos gracias a eso básicamente entonces una vez en la página web vais a darle aquí donde pone alternative server porque esta primera opción falla así que volvemos atrás vamos a darle a esta de aquí entonces ya le damos a guardar y ahí ya comienza a descargarse esperamos un poco que termine de descargarse y ahora cuando termine le damos clic para ejecutar el instalador si nos pide los permisos de administrador se los concedemos marcando la casilla de sí le damos a aceptar esperamos a que abra la aplicación aquí le damos a siguiente esto lo vamos a dejar por defecto aquí muy importante le vamos a dar que no queremos el McAfee le damos a instalar y listo ya comienza la instalación de la aplicación voy a abrir mientras tanto un vídeo de YouTube por ejemplo que queramos descargarnos por ejemplo esta misma copiamos la URL y ahora cuando la aplicación haya terminado le dejamos marcada la opción de que se ejecute y ahora automáticamente bueno nos va a abrir la página oficial lo quitamos y bueno nos va a abrir esto lo cerramos y aquí está la aplicación lo bueno de esta aplicación es que aparte de que nos permite descargar lo que van a ser los vídeos las canciones de YouTube etcétera también nos permite grabar el escritorio como estoy haciendo yo ahora mismo con el Camtasia Studio para poder hacer el tutorial pues esta aplicación también viene con la opción para poder grabar lo que es el escritorio con muchas opciones luego también viene una opción que nos permite convertir vídeos en... perdón convertir vídeos a distintos formatos como veis no son pocos aquí hay muchos formatos en los que podemos convertir en vídeo luego también tenemos una aplicación que nos permite grabar en DVDs etcétera en DVDs y en CDs imágenes ISO etcétera luego también tenemos aquí para capturar audio básicamente si queremos grabar una canción simplemente grabarnos hablando lo que sea también viene esta opción que está muy bien pero bueno aquí lo importante lo que a nosotros nos interesa es la opción de poder descargar vídeos y canciones de YouTube entonces lo que tendremos que hacer es pegar lo que viene a ser la URL que acabamos de copiar de la canción entonces aquí vamos a seleccionar el formato el formato en el que nosotros lo queremos si lo queremos en audio, vídeo, etcétera en este caso vamos a descargarlo primero en MP3 en MP3 tenemos distintas calidades el medium, el high quality y luego ya el por así decirlo el máximo la máxima calidad una vez que nosotros lleguemos a descargar comenzará a descargarse aquí en donde se guardará podemos cambiarlo aquí en opciones bueno no podemos cambiarlo directamente haciendo click aquí directamente y aquí podemos cambiar la ruta de salida pero bueno yo lo voy a dejar por defecto que está en vídeos y luego aquí en opciones bueno podemos tocar algunos otros parámetros más pero no son relevantes le damos a descargar y ahí ya comienza a buscar el vídeo ahora nos va a salir que el vídeo está en distintos formatos nosotros vamos a seleccionar este mismo el que viene por defecto esto sirve más adelante para el tema de vídeo así que es importante que seleccionemos según la calidad en el que nosotros lo queramos descargar el vídeo de todos modos ahora os lo voy a mostrar vale ahí ya ha comenzado a descargarse vale voy a volver a pegarlo para enseñaros ahora cómo se haría para descargar un vídeo bueno vídeo hay diferentes formatos a MP4 a AVI a MOV hay diferentes formatos de vídeo si queréis descargarlo en AVI pues tenéis todas las opciones de AVI etcétera vamos a descargarlo en MP3 perdón en MP4 esta por ejemplo y cuando le demos a descargar nos va a salir lo mismo de antes y esto lo que nos va a decir es básicamente las distintas calidades en las que podemos descargarlo yo voy a descargarlo en la máxima en la que está el vídeo que sería en 1920x1080 le damos clic en descargar y ya está cerramos esto y como veis ahí ya comienza a descargarnos el vídeo esperamos un poco si el vídeo estuviese por ejemplo en 4K también nos saldría la opción para poder descargarlo en 4K pero en este caso el máximo era ese el 1920x1080 así que no podemos en descargarlo en un formato mayor que ese esperamos un poco de todos modos este ya que lo tenemos descargado si le damos aquí abrir podemos abrir la carpeta eliminarlo cortarlo supongo que si queremos editarlo quitar algún trozo de la canción grabarlo en un vídeo BD reproducir el archivo directamente desde aquí y simplemente limpiarlo de la lista de aquí de canciones vamos a ver aquí a donde pone abrir la ruta y aquí vamos a tener la canción descargada vamos a ver creo que se me ha descargado doble ah bueno no simplemente porque lo está creo que es porque lo está ahora mismo cambiando el formato primero se lo descarga de youtube y luego lo transforma en el formato en el que nosotros hemos solicitado esperamos un poco bueno voy a bajar el volumen para que la canción no salte copyright pues bueno aquí ya este por ejemplo ya está funcionando perfectamente disculpáis estáis escuchando esta canción ya estaría y esta también como veis ya ha desaparecido la copia que había antes y ahora como os he dicho estaba simplemente haciendo unos ajustes para poder cambiar los formatos como veis aquí aquí estaría la canción no tiene mucho más y ya está y bueno como veis es muy sencillo la aplicación es súper útil es muy compacto fácil de instalar y tiene muchas posibilidades muchas opciones que podéis ir explorando pero bueno si alguno de vosotros quiere que haga algún vídeo en profundidad tocando alguno de los otros aspectos otros de las funcionalidades que trae esta aplicación me lo podéis poner en los comentarios del vídeo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido de gran ayuda cualquier duda cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima chau